Yo escribiré al monte de Jehová y se caeré Yo escribiré y las pausas me iré a encontrar Conquistaré la madura de esta noche, me quitaré Conquistaré y en el monte de Jehová yo me estaré Es mi pudo, es pudo bañado en el frente Mis flechas yo voy a lanzar Con rostro desviando conquista, este es el año de nuestra libertad Una vez más encienda sus manos y diga Es pudo bañado en el frente Mis flechas yo voy a lanzar Con rostro desviando conquista, este es el año de nuestra libertad Y a sus mil y a sus diez mil caerán sin esfuerzo A sus mil y a sus diez mil caerán sin esfuerzo Contaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Contaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Yo subiré al monte de Jehová y se caeré Subiré y la santa extendida encontraré Todos decimos conquistaré La madura de esta noche, me quitaré Conquistaré y en el monte de Jehová yo me estaré Es pudo bañado en el frente Mis flechas yo voy a lanzar Con rostro desviando conquista, este es el año de nuestra libertad Es pudo bañado en el frente Mis flechas yo voy a lanzar Con rostro desviando conquista, este es el año de nuestra libertad A sus mil y a sus diez mil caerán sin esfuerzo A sus mil y a sus diez mil caerán sin esfuerzo En el nombre de Jesús Contaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Contaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Contaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra Y como suena, es un mitaje ¡Todo aquel que quiera alabarle ahora Sálgale de sus pies! Diga Entonces la iglesia se alejará en los ojos Los jóvenes y los cielos juntamente Entonces la iglesia se alejará en los ojos Los jóvenes y los cielos juntamente Y cada día de su llor en gozo Y los alejaré en el cambio Y cada día de su llor en gozo Los jóvenes y los cielos juntamente Entonces la iglesia se alejará en los ojos Los jóvenes y los cielos juntamente Y cada día de su llor en gozo Los jóvenes y los cielos juntamente Y cada día de su llor en gozo Y los alejaré en el cambio Cambiaré el suyo en el gozo, me alegraré en el Señor Alguien puede brincar y saltarme Alguien puede brincar, me alegraré en el Señor 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 Aleluya ¿Dónde están los pales? Alguien puede brincar, me alegraré en el Señor Alguien puede brincar, me alegraré en el Señor Yo haré una fiesta de Dios Aunque diga lo contrario Sonaré 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 Un pandero Aleluya Y yo haré Y yo haré Y yo haré una fiesta Aleluya Aleluya Aplauden Aleluya 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 Yo haré una fiesta a Jehová Yo haré un pandero La última vez había voz de signos Yo haré una fiesta a Jehová Yo haré una fiesta a Jehová Aplauden fuerte al Rey, al Rey, al Rey, al Rey Aplaudimos tu grandeza, majestad, poder Aleluya